Hoy les quiero recomendar un libro, se titula ¿Qué nos ha pasado? El fallo de un país y son sus autores Andrés Ortega y Ángel Pascual dos personas que estuvieron trabajando como analistas en presidencia del gobierno con Zapatero y por tanto no son dos personas que puedan venir con una gran colección de éxitos cosechados pero sus reflexiones son muy interesantes y nos parece que es muy conveniente que las analicemos, las sopresemos y las meditemos ¿Qué nos ha fallado? ¿Qué nos ha pasado? se preguntan y llegan a la conclusión de que España está viviendo una situación extraordinariamente delicada que va a necesitar una renovación profunda un verdadero shock, un shock de modernidad lo que hasta el momento estamos observando en la acción política son actuaciones muy específicas muy concretas como de urgencia pero los autores creen que España necesita una auténtica renovación, profunda renovación piensa que hicimos un gran esfuerzo en los años 70 pero después con la prosperidad nos adormilamos un poco y que hay una gran diferencia entre el nivel de modernidad que han llegado por ejemplo algunas de nuestras empresas punteras muchas de las cuales tienen un gran prestigio internacional y el punto en el que se encuentran nuestras pymes o nuestros autónomos que viven todavía anclados en el pasado tenemos estructuras del siglo 20 o incluso algunas del 19 que no están en condiciones de dar respuesta a los problemas del siglo 21 necesitamos un auténtico esfuerzo de innovación de transformación de todas nuestras estructuras organizativas, administrativas y mentales para poder estar a la altura de los desafíos que nos esperan y que si no iremos viviendo un proceso de decadencia y de empobrecimiento inexorable creen que esto no se puede hacer si no es con el esfuerzo de todos y les llama mucho la atención que no se observe esto como una magna operación casi histórica o de generación que debería estar pilotada por la política que no lo está haciendo y que debería estar siendo requerida por la sociedad que si la está requiriendo a su manera a la vista de la orfandad que está mostrando y que está padeciendo habla también de las comunidades autónomas dice que en toda la historia de las comunidades autónomas en esta España de las autonomías ha faltado lealtad y ha faltado conciencia de pacto que no hemos llegado lo suficientemente lejos porque no hemos tenido conciencia de pacto y eso y porque no se ha jugado limpio porque ha habido falta de lealtad y son cosas que son imprescindibles de revisar si queremos hacer un esfuerzo de importancia en fin que recomendamos el libro que propone desde luego algo nada superficial sino muy transformador pero que a nosotros nos parece muy bien porque es algo que en cierto sentido venimos hace algún tiempo también intuyendo y es que España está tratando de resolver cosas con la esperanza de regresar pronto a un tiempo de prosperidad y no vamos a regresar ni pronto ni nunca al tiempo de prosperidad que conocimos sino a otro mundo que se nos va a escapar como lo hagamos un formidable esfuerzo transformador y modernizador así que le recomendamos el libro se titula ¿Qué nos ha pasado? El fallo de un país y no vamos a regresar 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 y no vamos a regresar